Mírame, tócame, ten valor esta vez Dale ae, dale ae, júrame que se diga Lo que hiciste fue mentira, dale ae, dale ae No fue de nada, primera vez Tú lo vuelves a hacer y yo vuelvo a caer Yo sé de querer, tú me haces daño No quiero negarlo No soy como el de ayer No soy como el de ayer No soy como el de ayer Hoy sé lo que hay que hacer Vas a coger tus cosas y enlargarte de una vez Devuelve tu corona, el príncipe se fue Tus mierdas no me importan y tus cuentos no lo sé No fue de nada, primera vez Tú lo vuelves a hacer y yo vuelvo a caer Yo sé de querer, tú me haces daño Yo no puedo negarlo No soy como el de ayer 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 Gracias Este falso final, Ricky, para despistar al público siempre, ¿no? Un doble aplauso Bueno, bien merecido para esta canción, gracias por hacerla, por recordarnos Bueno, pues ese primer álbum debut Decíamos que después presentarás tu nuevo single Cuéntanos algo de ese quiero En el que estás tú presentando Y al que tanto cariño le tienes Pues quiero es una canción que llevaba Lleva ya un año guardadita Llevo un año grabando canciones Aunque publiqué el disco en 2021 Es verdad que luego me tomé un tempecito para Centrarme en el musical en el que estoy trabajando Y seguimos grabando las canciones Y esta fue la primera canción que grabamos en esta nueva etapa Que es una canción que luego la escucharéis Que habla sobre un amor impulsivo, incontrolable Pese a lo que pueda ocurrir después O un poco que me ha pasado en la vida Y luego estoy trabajando en el nuevo disco Que eso saldrá el año que viene Pero tenemos ya muchas canciones Y esto pues me hace ilusión Porque es el single de presentación de esta nueva etapa Hablabas de ese musical en el que estás Que además compartes protagonismo con David Bustamante Me imagino que estás disfrutando enormemente con Ghost Sí, llevo dos años en el teatro Ahora estamos girando David y yo y el resto de la compañía Y soy muy afortunado porque yo creo que hay pocos artistas y pocos actores Que lleven dos años teniendo su nómina al mes trabajando de actor Que es como todo un lujo Y lo hemos conseguido Es un espectáculo que está durando mucho Todavía nos queda un par de plazas este verano Y luego lo que queda por venir Que hay cosas nuevas Pues ya también vendrán Tú no paras A ti, los que te seguimos así en las redes sociales y tal Siempre te vemos haciendo cosas Sea en inglés Sea para Inglaterra O sea para aquí Me cuesta decir que no a las cosas Sí, ahora mismo estoy en un momento en el que creo que Tengo la capacidad de poder hacer todo lo que viene Yo creo que en el momento que ya no pueda más Pues supongo que pararé un poco, descansaré Pero de momento creo que puedo hacerlo todo Y creo que lo puedo hacer bien En el momento que las cosas se aflojean ya pararé No pares, Quindere No pares, Quindere